La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos ratifica su confianza en el futuro de la República Dominicana y refuerza su principio de ofrecer servicios financieros eficientes, cálidos, inclusivos y basados en soluciones a la altura de las necesidades de sus asociados y clientes. Hoy la institución da un nuevo paso de avance como acompañante del desarrollo de Santiago y del país al abrir su nueva sede corporativa y de servicios. Con 9.331 metros de construcción, 8 niveles, sótano y 284 parqueos, la Asociación Cibao entrega a Santiago una obra de vanguardia que eleva el valor arquitectónico de la ciudad. La accesibilidad, la seguridad, la tecnología resistente a los sismos y los criterios ambientales hacen de este edificio un espacio sostenible para alojar la calidad humana que ofrecemos al público. Hace 40 años marcamos un hito en nuestro trayecto con el emblemático edificio de la calle 30 de marzo, que sorprendió por sus características futuristas y el aporte a la visual arquitectónica de Santiago. Producto del crecimiento de la asociación, fue necesario tener una nueva casa, o la primera casa oficialmente de la institución. Es una construcción icónica de Santiago, de arquitectura del siglo XX, obra del arquitecto Camarena, Francisco Camarena. De todo es conocido el impacto que ha tenido la asociación en el desarrollo urbanístico de Santiago y de la región. Un conocido escritor nuestro de Santiago decía que el desarrollo urbanístico de Santiago se dividía en dos, antes y después de la asociación Cibao. Fue bonito cuando alguien se encuentra contigo y te dice, gracias a la asociación Cibao, yo tengo mi vida. Soy cliente de la asociación Cibao de arroz y préstamo desde el año 1962, así que yo fui uno de los primeros clientes. Adquirí mi casa, me la financiaron a un precio sumamente económico para mí. La asociación hizo ese gran edificio ahí en el 30 de marzo, que es casi un orgullo para Santiago, porque era algo impresionante. He visto ese crecimiento constante y yo espero que eso siga en lo adelante, en que la asociación siga ese rumbo. La estructura humana que ha gestionado este crecimiento requiere un techo adicional, pero no solo para las operaciones administrativas y gerenciales, sino además para ampliar los canales de atención a nuestros clientes y asociados que también han crecido. Nosotros lo que estamos es muy agradecidos de este cliente y estamos agradecidos porque ellos nos dieron la confianza de diseñar el edificio. Entonces también la asociación nos permitió sugerir una serie de cosas. Nosotros les sugerimos que hiciéramos el edificio de acero, porque cuando nos vamos a multipiso tenemos muchas ventajas, siendo la principal la gran separación entre columnas. El acero que se usó aquí es la primera vez que se usa en Latinoamérica, que es un acero especial de bajo carbono y alta resistencia. La piel del edificio tiene una tecnología que es la única que se ha hecho en el país. Una tecnología que nosotros importamos desde Dubái y que hicimos una planta para esa tecnología, que le llamamos Panel Creek, que es paneles de micro, concreto y fibra de vidrio. También le sugerimos un cierre que tuvimos que importar de España de vidrio, que es antitérmico y antirruido. Nos pusieron una supervisión muy estricta, pero gracias a Dios, porque el resultado yo creo que es esta maravilla de edificio. La intervención mía en esta obra fue la de supervisión general de la torre, empezando con los pilotes que se hicieron en primera etapa y segundo con los vaciados de los diferentes niveles de la torre. Todo fue transcurrido normalmente, o sea que no hubo problemas de accidentes ni materiales rechazados. He hecho edificios así, más grandes, pero no con tantas terminaciones de primera como esta. Para Morey Vice, la experiencia de trabajar en los interiores de este edificio ha sido una integración completa de cómo una institución puede darle importancia a lo que en un edificio que fue diseñado, partiendo de conceptos de arquitectura sostenible, nosotros pudiésemos aprovechar todas estas variables para poder potencializar nuestro diseño de interiores a favor de todas esas variables de sostenibilidad de una edificación. En cuanto al mobiliario, se tomó mucho en cuenta cumplir con los requerimientos del cliente, que fuera un mobiliario ergonómico, de calidad, que tuviera permanencia en el tiempo, que fuera amigable con el medio ambiente. Uno de los elementos de innovación que tratamos de introducir era no competir con esa luz natural. La iluminación que logramos en los interiores tiene la calidad suficiente para que no compita, sino que trabaje complementario a la luz natural. La edificación cuenta además con cuatro ascensores, dos escaleras de emergencia, red contra incendios y acondicionadores de aire de alta eficiencia. La distribución de uso y funcionalidades por nivel ha sido concebida pensando en el confort de quienes requieren nuestros servicios y también de los colaboradores. Primer nivel, cajeros automáticos, área de cajas y oficiales de cuentas para satisfacer a los asociados y clientes. Segundo nivel, espacio libre pensando en expansión futura. Tercer nivel, área de uso común para el personal. A partir del cuarto nivel, se ubican áreas administrativas, sala de lactancia, dispensario médico, salón de reuniones, capacitaciones y oficinas ejecutivas. La Torre ACAP representa una propuesta arquitectónica, estructural y por su localización sumamente significativa para la ciudad, para la región y para el país. Entendemos que tal como ocurrió hace casi 40 años con el edificio de la 30 de marzo, esta nueva torre corporativa de la región Ciudadanos y Préstamo propone un legado urbano, económico, social, siempre alineado con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Me ha tocado vivir dos momentos históricos importantes en la vida de la institución. 38 años de servicio en el edificio de la 30 de marzo, desde el año 1983. Y me siento muy bien porque estoy concluyendo mi vida laboral en un edificio común. He parado a un ofrendizio privilegiado, contento y esté tranquilo el día que uno se vaya. Aspiramos, como entidad, que el esfuerzo realizado en este proyecto sea recibido por la comunidad como una invitación a una visión de futuro. Un futuro que tiene sus bases en el legado que hace casi 60 años nos regalaron nuestros fundadores. Un paso más, con firmeza, en nuestra historia de 58 años cuidando cada paso de la vida de las personas a las que servimos. Hoy, más que nunca, juntos en el propósito de seguir respaldando la evolución de Santiago y la República Dominicana. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Cuidamos cada paso de tu vida. ¡Gracias!